Es un partido importante, clave en la temporada que estamos disputando. Es un equipo que yo creo que es contra el que al final lucharemos por permanecer en la categoría. Necesitamos hacer un buen partido, que nos sirva además ese buen juego para ganar e intentaremos además ganar por más de cinco puntos, que es el aberaje que aquí nos sacaron. ¿Hay alguna baja? No, el equipo no tiene problemas graves físicos, tiene molestias y cosas que en todos los equipos pasan a estas alturas de temporada, pero estaremos en principio, si no pasa nada en el entramiento de mañana por la mañana, todo el mundo disponible. O sea que estáis a tope, ¿no? Con la moral. Sí, efectivamente, sabíamos que íbamos a tener que luchar hasta el final. Tenemos una muy buena opción de meter a un equipo muy cerca nuestra y además nosotros ganar mucha moral para lo que nos queda de temporada, que todavía son siete partidos. Así que, bueno, como te decía al principio, es un partido importantísimo, clave diría yo, para lo que nos queda de temporada. No sé, ¿lo cogéis en el momento bueno a este equipo? Bueno, la verdad es que viene de ganar a Blesa, que es el equipo que está último en la clasificación, pero sí que es verdad que le han remontado en los dos últimos partidos en torno a 12 o 14 puntos después de que ellos se han puesto por delante. Yo espero poder competir, poder disputar todo el partido con un marcador igualado, porque creo que en ese caso la presión de a ellas jugar en casa les puede hacer un poquito de gana. Además, hoy habéis visto vídeos del rival, o sea que lo tenéis muy preparado todo, ¿no? Sí, 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 es un partido que todos los preparamos con mucha dedicación y mucho trabajo con imágenes. Hoy hemos visto todas las situaciones o todas las jugadoras de forma individual. A última hora en el hotel veremos un pequeño vídeo repaso de las jugadoras y con las situaciones colectivas, porque una de las cosas con las que tenemos que ir muy claras al partido del sábado es con el conocimiento del rival. Gracias y mucha suerte, César. Muchas gracias.